Naciste para salvar al mundo, oh Jesús Naciste por amor al mundo, oh Jesús Naciste para salvar al mundo, oh Jesús Naciste por amor al mundo, oh Jesús Gracias Dios, gracias Dios Gracias Dios, gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Órame la vida, órame la vida, gracias Dios Órame la vida, órame la vida, gracias Dios Órame la vida, órame la vida, órame la vida, gracias Dios Órame la vida, órame la vida, gracias Dios Por tu inmenso amor, por tu inmenso amor, gracias Dios Por tu inmenso amor, por tu inmenso amor, por tu inmenso amor, gracias Dios Tú eres grande, tú eres grande, tú eres Dios Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres Dios Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, tú eres Dios Tú eres bien, tú eres Dios Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, tú eres Dios Tú eres digno, tú eres digno, tú eres Dios, tú eres digno, tú eres digno, tú eres Dios. Gracias por ver el video.